Y aquí le va este corrido para mi amigo José Martín Rigoberto Gómez Un saludo muy especial para su patrón, patrocinio Pérez Pérez Y para su querido hermano, Juan Antonio Gómez ¡Fierro Paliente! Y ya salió de Honduras a la Unión Americana Dijo adiós a su madrecita y que pronto regresaba Que nomás cumple a sus sueños y muy pronto la mirá Siete días duró en el desierto para llegar a Arizona Se fue con rumbo hacia el norte hasta allá por Filadelfia Comenzó lavando platos, le entró muy duro a la chamba Se mudó pa' Tennessee, ahí su suerte cambiaba Como da vueltas la vida, tengo todo lo que quiero Mas todo no es alegría, porque todo no es dinero Y ahí le mando un gran saludo para sus queridos amigos Mario Vargas y Edin Vargas Y para su morrita querida Jenny Orbelina Moreno Rivera De parte de José Martín, que de ella nunca se olvida Extrañó a mi madrecita, pues ya no la volveré a ver Porque ella ya falleció Estando yo con mi hermano en los Estados Unidos Se me fue lo que más quería Mi modo así es el destino Hay que seguir el camino Más que no crean que yo Ha olvidado a mi familia Tampoco a mis amigos Los que estuvieron conmigo Los que me echaron la mano Saben bien que cuentan conmigo José Martín, Rigoberto Gómez De donde soy ya se los digo De que es un cual, cual sin se le empira Donde tengo mi morrita y mi hijo querido